Hey, qué onda amigos, ¿cómo están? Yo soy Freak Eric y el día de hoy toca un viaje en trollebus. Así es amigos, hace unos días la gobernadora Marina del Pilar y la alcaldesa Norma Bustamante pues dieron pie, inauguraron vaya, pues lo que viene siendo el trollebus turístico de aquí de Mexicali. Entonces hoy me he decidido a tomar un viaje en él, a ver qué tal. Pues acompáñenme, espero que este video les guste. Yo pues me resuelvo mis comentarios hasta no viajar, digo para mí no es nada nuevo aquí en esta ciudad porque pues aquí soy, pero pues vamos a ver qué tal. Bueno amigos, pues ya voy a proseguir a comprar mi boleto para viajar en el trollebus. Cabe mencionar que para viajar en él los boletos se compran aquí en la taquilla del sol del niño. Listo amigos, ya compramos nuestro boleto, aquí está. Y de este lado está pues la guía de los lugares que va a recorrer. Aquí podemos ver claramente, bueno aquí está todo, ya me voy hasta arriba. Está la Catedral, Cinema Curto, Colorado Riders Land Company. Está aquí, Escuela Cuauhtémoc, Cervecería Mexicali. Esta es icónica, yo viví aquí cerca hace mucho tiempo. El antiguo Palacio de Gobierno, La Pagoda, La Chinesca y el Hotel del Norte. Entonces, ah, y aquí están los precios, miren. Niñas y niños, 90 pesos. Y personas de la tercera edad pagan 90 y adultos 110. Y pues este es el recorrido amigos. Es como un croquis, bueno el croquis está acá. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Acaba de mencionar que ahorita antes del mío iba saliendo otro. Pero pues vamos a ver, no quería perder esta oportunidad. Y aquí va llegando el trolebus. Es este. Y aquí va a ver, no quería perder esta oportunidad. Y aquí va a ver, no quería perder esta oportunidad. Y aquí va a ver, no quería perder esta oportunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.